Traían un contrabando que pretendían pasar Tras la cortina de hierro Un contrabando de Biblias que traían bien escondidas En doble piso de fierro Cuando llegan a la aduana, que era ya muy de mañana Les preguntó el aduana Que llevan en la cajuela Abran la que quiero verla Para dejarnos pasar El hermano del volante A Cristo se comentó Padre que estás en el cielo Ayúdame por favor Que no descubran las Biblias Porque son tuyas Señor Y que son el corredazo Con el hijo del rey y los herederos Oiga Cuando abrió la cajuela Solo miró la herramienta La alfa y la cruz Pasen Pasen Dijo el oficial Cuando quiso inspeccionar Nada miró en la cajuela Llegaron a su destino Ay despegaron el piso Y repartieron las Biblias Los hermanos Los hermanos se gozaban Cuando les testificaban De la experiencia divina El hermano del volante A Cristo glorificó Gracias, gracias Jesucristo Para ti es lo que hago yo Seguiré llevando Biblias Tras la cortina de error A Cristo glorificó Música 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 Gracias por ver el video